Hola a todos, mi nombre es Santiago Palacio, soy estudiante de primer semestre de la licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés y francés. Y a través de este video, de acuerdo a la teoría del aprendizaje experiencial propuesta por David Kolb, voy a mencionar dos experiencias que me motivaron a mí y me llevaron a estudiar esta carrera. El año pasado leí un artículo en el cual decía que el inglés se ha vuelto el idioma universal, ya que alrededor de mil millones de personas en el mundo tienen la capacidad de hablar este idioma. Y también decía este artículo que gracias a la globalización se vuelve casi un requisito y algo fundamental que todas las personas tengan que aprender un idioma extranjero, un idioma que no sea el materno. Lo que me motivó a mí a estudiar esta carrera, ya que uno de mis propósitos, de mis metas es viajar alrededor del mundo para conocer nuevas culturas, para comunicarme con personas que no son de mi misma nacionalidad. La segunda experiencia tiene que ver con un profesor que tuvo el año pasado, el cual decía que una buena educación puede transformar el mundo. Esto me interesó mucho en cuanto a la parte docente, ya que quiero que a través de mi rama de conocimiento, que son las lenguas, a brindarles a todas las futuras generaciones, esas herramientas, esas herramientas, esas estrategias metodológicas para que ellos puedan aprender de una manera más eficiente, para que tengan más motivación a la hora de aprender. Y también en cuanto a la parte docente, pueda innovar, pueda ser creativo en cuanto a estrategias, en cuanto a rutas metodológicas más eficientes a la hora de enseñarle a un estudiante. Entonces, eso, yo quiero que a través de la docencia, brindar todas las herramientas a los estudiantes para que puedan aprender de una forma eficiente y creativa. Entonces, no siendo más, estas fueron mis dos experiencias por las cuales escogí mi carrera.